Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Leticia Barros y soy la encargada de la unidad de comunicación de la Facultad de Psicología. Nuestra unidad se creó ya en el 2012 y está integrada por 8 personas. Trabajamos en este lugar, es en una oficina en el segundo nivel del edificio central de la Facultad y bueno, nos van a poder ver cuando las actividades empiecen a retomar su presencialidad. Nos van a ver en ese momento entonces, pegando carteles, despegando carteles en las carteleras, haciendo intervenciones en los diferentes corredores de la Facultad, tomando notas en las actividades, para armar luego reseñas de las mismas, filmando las actividades, apoyando a sus docentes y a ustedes cuando tengan en alguna instancia de clase que presentar un trabajo. Pero también nos van a ir viendo, mientras tanto, en las diferentes herramientas de comunicación que gestionamos desde el equipo. Una de ellas son los boletines informativos. Ni bien ustedes se inscribieron a la licenciatura, dieron un correo electrónico en bedelias.udelar.do.uy y esos mails se han ido recabando y generamos una base de toda la generación, una base de mails. A esa base de mails van a empezar a recibir, y ya recibieron, un mail similar a este, en donde les contábamos cómo hemos ido a desarrollar el curso introductorio, cómo van a hacer la distribución de ustedes por franja y por grupos. Y bueno, a medida que vayan pasando los días, van a ir recibiendo nuevas novedades de la facultad a través de esta vía. También sus correos fueron ingresados a una base de mails, donde están todas las estudiantes activos de la facultad. Son más de 22.000 correos. Y semanalmente, los días viernes, van a recibir un boletín como este. Este boletín, ahí verán que regrupa información de grado, regrupa también las noticias de la semana, de la facultad y del AODELAR, los llamados a concurso, las actividades, las convocatorias. Bueno, de esta forma van a estar siempre informados de las últimas novedades. Para suscribirse a este boletín, si es que no lo reciben, porque como les contaba, tomamos sus correos y los suscribimos, si no lo reciben, entonces pueden ingresar a scrolear hacia abajo en nuestro sitio web y hacer clic sobre este botón. Otra forma es entrando a la web de la generación, también hasta abajo de la portada y haciendo clic sobre suscribite. También desde el equipo gestionamos las redes sociales. Y ahí comentarles que nuestro trabajo es de lunes a viernes en horario de oficina. Entonces, si en algún momento nos escriben fuera de su horario, les pedimos que tengan paciencia, que les contestaremos a la brevedad ni bien retomemos las actividades al lunes siguiente. Y bueno, nuestras cuentas están, por ejemplo, en Facebook. Es facebook.com barra sicudelar. Van a ver que todas las cuentas en redes sociales de la facultad son sicudelar. En esta cuenta tenemos más de 20.000 seguidores, como dice ahí. Y vamos publicando noticias, las mismas que van a recibir en el boletín, las mismas que van a ver publicadas en el sitio web. Son como diferentes formas de acceder a la información de grado y de la facultad en general. También contamos con una cuenta en Twitter. Y lo mismo, sicudelar. Son casi 6.000 seguidores. Por la naturaleza de esta red, los mensajes acá, como todos saben, son mucho más acotados. Y por lo general, redireccionamos al sitio web. Y la cuenta de Instagram, que inauguramos hace ya un año. Y lo mismo. Aquí publicamos en posteos en el feed, en historias, las últimas novedades. A través de estas redes, como les comentaba, recibimos sus consultas, tanto por comentarios como por mensajes privados. Y en los casos que podemos darles una respuesta, lo hacemos. Y si no, los derivamos al espacio que corresponda, a la oficina que corresponda. Donde los puedan ayudar. También contamos con una cuenta en YouTube. Entre esos videos, hay algunos de actividades que fueron filmadas y luego editadas por nuestro equipo de medios audiovisuales. Videos que corresponden a campañas de comunicación, a producciones audiovisuales. También presencias en medios de nuestros docentes o de extranjeros que nos visitaron. Y bueno, aquí hay algunas de esas piezas. Y por último, también la facultad tiene una cuenta en LinkedIn, que por su formato y su perfil, tiene información más destinada principalmente a nuestros egresados y a nuestro plantel docente y funcionarios. En lo que tiene que ver con el sitio web, seguramente ya ingresaron a él, estuvieron recorriéndolo. Por aquí es donde se informaron sobre los requisitos para inscribirse a la carrera. Habrán visto que en la parte superior tenemos una barra que tiene botones para la accesibilidad, para agrandar y reducir el tamaño de la letra, cambiar el contraste. Luego, en la zona hacia la derecha, están los enlaces a las diferentes redes sociales de la facultad. El menú y un slider principal donde destacamos las noticias más relevantes. Una banda con noticias. Los eventos. Y bueno, una serie de información hacia abajo. Hay un espacio dedicado con información a estudiantes de grado. Y para acceder a esa información, existen dos vías. Una de ellas es a través de este botón que dice estudiantes de grado. Y la otra forma es a través del botón que está arriba a la derecha con el nombre Accesos. Si hacen clic en Accesos, les va a desplegar una barra como la que están viendo ahí, en donde tendrán que hacer clic sobre Estudiantes de grado. Una vez que ingresan ahí, llegan a esta página, en donde hacia la derecha tenemos un recuadro con información dividida por ciclo. Ciclo de inicial, ciclo de formación integral y ciclo de graduación. Si hacen clic sobre Primer semestre, van a llegar a esta lista de todas las unidades curriculares del primer semestre. Y haciendo clic sobre, por ejemplo, Fundamentos de la Psicología, llegamos a esta página, donde está el equipo docente de esta unidad curricular. Y en la parte inferior, el enlace a la guía. En la guía, como verán más adelante, explicado por nuestro encargado de la unidad informática, Fabricio, van a tener información sobre esta materia. Van a tener nuevamente la conformación docente, del equipo docente. Van a tener la bibliografía, los temas que se tratarán, los horarios y los grupos. Volviendo a Estudiantes de Grado, en la parte central es donde se publican las novedades y comunicados. Y en este espacio, principalmente, quienes publican son los compañeros de Bebelía. Entonces, aquí ellos van a subir comunicados de los equipos docentes, en el caso de que haya alguna modificación para que ustedes estén enterados. Comunicados de la dirección de licenciatura, que subimos desde la unidad de comunicación. Y propuestas, por ejemplo, como la que está aquí, para que ustedes se puedan integrar a proyectos que están llevándose adelante y otras tantas informaciones. Y del lado izquierdo, hay un menú bastante largo, en donde van a encontrar un espacio con información de Bebelía, con algunos enlaces a información interesante, como ir directamente a bebelías.bebelar.de.uy, que es el Autogestión Estudiantil, o acceder a información sobre cómo solicitar constancias de estudio, de parcial, de examen. Y bueno, me voy a detener especialmente en dos que están marcados ahí. Uno es el acceso a la página de la biblioteca, y luego el acceso a un director institucional. En el director institucional van a encontrar a los casi 300 docentes y 100 funcioneros de la facultad. Y entre la información que publicamos de nosotros, por ejemplo, cuando entran a docentes, llegan al listado, van a ver nombres de los docentes, van a ver su cargo en facultad, el instituto al que pertenecen, su horario de consulta y su correo electrónico. Por ejemplo, en este caso, si entramos al perfil del decano de la facultad, ahí ven que está remarcado en rojo su horario de consulta y su correo electrónico, a través del cual recibe las consultas que quieran hacerle. Él es docente de una de las unidades curriculares de primer semestre, de historia de la psicología, así que seguramente lo verán ahí en las instancias de Zoom en este semestre. Y por último, contarles de este sitio web, que seguramente ya lo han visto también. Por lo general, todos los años producimos un material impreso, que se les entrega cuando vienen a BDL a inscribirse a la carrera. Pero bueno, en este momento en que la inscripción era por internet, tomamos la decisión de generar este espacio, en donde van a ver información fundamental para poder conocer la facultad, conocer la carrera y saber cómo está estructurada. Y aparte también, incluimos algunos audiovisuales, que me parece que estuvieron muy buenos, en donde algunos docentes contaban cómo ha sido su formación de psicología y su experiencia con la psicología. Entonces acá rápidamente mostrarles hacia abajo. Es una página que se desplaza hacia abajo. Y bueno, tiene información sobre el curso introductorio, las primeras actividades en la facultad. Aquí, si hacen clic, van derecho a la página web de la facultad, con información del curso. Este es un enlace a un formulario de ingreso que tienen que completar. Es de carácter obligatorio. Haciendo clic aquí van a conocer de qué va a tratar la conferencia inaugural, que va a estar a cargo de una docente de la facultad. Las formas de consultar y pedir orientación al PROREN, que es el espacio dentro de la facultad que ofrece asesorías académicas durante todo el año. Información sobre la facultad, sobre la licenciatura, la estructura curricular, las previaturas. Muchas de estas cosas las van a ver en profundidad en los días del curso. Las inscripciones a las unidades curriculares y el acceso a múltiples servicios de la facultad, múltiples sistemas de la facultad y de la universidad también, como es bebelías.deler.edu.uy, como es la página de la biblioteca, el EVA y así. Luego la campaña que les comentaba, cómo poder cursar la carrera en el interior del país, información sobre equidad y educación inclusiva y algunos espacios de participación en los que pueden integrarse como el centro de estudiantes. Las becas y la formación de posgrado que ofrece la facultad. Para terminar, quería mostrarles algunas imágenes del edificio central. Es uno de los edificios de la facultad. En otros momentos, y esperemos que próximamente vuelva a suceder, estarán las instancias del curso introductorio, por ejemplo, en el aula magna, los momentos en que se reunían en grupos con sus docentes, bueno, instancias de clase, actividades en el salón de actos, por ejemplo, y bueno, el patio que es como el emblema de nuestra facultad, de nuestro edificio. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos.